Muy buenos días a todos, me llamo Carlos y después de presentar esta historia dije ¡Hombre! Debo probar esto por mí mismo. Así que aquí estoy, desde mi oficina, en casa, he grabado todo el procedimiento en vivo en mi pantalla y veremos qué sucede. Entonces, podéis abrir una cuenta gratis. Todo lo que debo hacer ahora es completar el formulario de registro. Completaré mis datos en todos los campos, por supuesto que tendré que empanear algunos de mis datos antes de poner este video en vivo. Muy bien, parece completo. Haré clic en registrar. Ok, entonces, luego de haber hecho clic en registrar, la herramienta de ganancias garantizadas creó automáticamente mi cuenta. Veo que me recomiendan un broker para utilizar con nuestro sistema. EasyTrader es un nombre que me suena familiar y por lo que sé, es un broker confiable. De aquí que el próximo paso será depositar fondos en mi cuenta haciendo clic en este botón. Muy bien, mi cuenta con EasyTrader ya ha sido creada para mí con la herramienta de ganancias garantizadas. Mi saldo por el momento es claramente cero. Completaré los detalles de mi fecha y comenzaré con un depósito de 50 dólares. Ok, magnífico. Ahora pareciera como que he activado mi cuenta. Entonces, volvamos a la pestaña de ganancias garantizadas. Haré clic en el botón comenzar a operar. Ya estoy en la plataforma. Ahora podemos comenzar a examinar las herramientas. Elegiré algunas pocas transacciones y veré si estas recomendaciones pueden ayudarme a obtener algunas ganancias. El mínimo para cada comercio es de 5 dólares. Así que voy a hacer 5 comercios de a 10. Comencemos con divisas. Veo que el par de divisas euro contra dólar está abierto por otros 14 minutos. Vayamos con este. Como pueden ver, la transacción fue enviada con éxito. Ahora puedo pasar a la siguiente. Voy a buscar otro activo que caduque en el mismo momento. Ah, aquí hay uno. Euro contra Yan japonés. Caduque en 14 minutos también. Opere ahora. Y listo. Cambiemos a otra categoría. Iré con activos de Estados Unidos. Hagamos tres rápidamente. Buscaré activos que me resultan familiares. Hagamos tres rápidamente. Buscaré activos que me resultan familiares. Baidu. Baidu. Nike. El último. Oh, Disney. Entonces, ahora lo que debo hacer es esperar que la última transacción caduque. Realizaré una pausa en el video y volveré a firmar en unos 15 minutos cuando todas mis transacciones caduquen y podamos ver cómo me fue. Muy bien, estamos de vuelta. Veamos cómo me fue. ¡Wow! Es increíble. Cuatro transacciones de cinco fueron exitosas. Ahora mi saldo es de 74 dólares. Obtuve una ganancia de 24 dólares en menos de una hora a partir de cinco transacciones de diez. Supongo que si lo hubiera hecho con 25 dólares por comercio, mi ganancia hubiera sido de 65 dólares. Lo que puedo decir es que no puedo estar más seguro que esto funciona ahora que lo he visto con mis propios ojos. Así que hasta luego por el momento, tengo que enfocarme en mi vida.